Buenos días, compañeros profesores. Buenos días, compañeros trabajadores de la Dirección General de Educación Secundaria y Técnica. Bienvenidos al programa de viernes de charlas pedagógicas. El día de hoy vamos a tocar el tema de lo que es la evaluación de la gestión educativa. Para ello nos acompañan profesores, coordinadores, el área de operación y gestión y la responsable del programa de escuelas. ¿Profesores, podría presentarse? Muy buenos días, gracias. Licenciado Carlos Medina Cuevas, coordinador académico de la Técnica 88. La profesora de la Escuela Técnica número 6. Buenos días, mi nombre es Rosa Isela Ávila, soy profesora de la Técnica 6, gracias por la invitación. El profesor Aldo, del área de operación y gestión. Muy buenos días, soy el arquitecto Aldo Bruno Ferrusca Navarro, subcoordinador del área 2 norte de operación y gestión. Y también se encuentra con nosotros la contadora Isabel, responsable del programa de escuelas de calidad. ¿Qué tal? Buenos días, es un placer estar con ustedes. Profesores, buenos días. Y vamos a iniciar esta sesión con el tema de gestión estratégica educativa. Muy bien, este modelo, que es un modelo de gestión escolar, se viene implementando a partir de algunos años. Es importante que conozcamos esta parte, yo hago aquí a los ponentes, ¿cuál es la situación que nos representa este modelo de gestión educativa? Este modelo es un modelo de autogestión, que empodera a las escuelas para que tomen sus propias decisiones, marcándonos una ruta metodológica, una ruta donde partimos de la autoevaluación, una autoevaluación reflexiva, crítica y propositiva. También la implementación del programa estratégico de transformación escolar, la implementación del plan anual, plan anual de trabajo, la evaluación y el seguimiento. Muy bien, existen para ello algunos importantes componentes que tenemos que observar. Por favor, Carlos, si recuerda un poquito, ¿cuáles son estos componentes que tiene que tener este modelo? Bueno, partiendo de un autoanálisis para llevar a cabo este plan de trabajo, recordemos que esto también se divide en cuatro dimensiones, la pedagógica curricular, la administrativa, la organizativa y la de participación social. No quiero decir cuál de las cuatro son las mejores, pero todo tiene un preámbulo en esto, es la pedagogía curricular y en lo que se trabajan los coordinadores dentro de cada uno de los planteles, partiendo esto de un autoanálisis de cada uno de los integrantes, partiendo de una autoevaluación para llegar a esto, en base a resultados y estudios que se han dado de nosotros como secundaria, DANIS, ENLACE, COMIPEMS, el conocimiento de los planes y programas de estudios, en esta nueva articulación que se va dando, que corre a partir del próximo ciclo escolar, el clima en el aula, el conocimiento real de cada uno de los integrantes, para que conozcan estos principios básicos y puedan desarrollar bien el trabajo dentro del aula y que la escuela mejore a un futuro, ya sea que tenemos metas a corto, mediano y a largo plazo. Esa es parte de este modelo de gestión, pero también es importante recordar que tenemos componentes que se refieren al liderazgo, al trabajo colaborativo, profesora Rosa, si nos podría auxiliar en esa parte. Sí, es el liderazgo compartido, el trabajo colaborativo, las prácticas responsables, la planeación estratégica. Y algunos principios que son fundamentales, sobre ellos algunos son, por ejemplo, transparencia… La rendición de cuentas también. ¿Qué otro tenemos, aparte de otro principio, no recuerda? Yo me acuerdo de lo que es la corresponsabilidad, es importante en este trabajo, lo que es la corresponsabilidad porque finalmente todos los personajes, todos los integrantes de lo que es el cuerpo docente, el cuerpo de trabajadores, deben de cooperar en su congregación, en sus reuniones de consejo, de reunión de consejo. Entonces, esto hace más participativa la gestión escolar y la autoevaluación. A veces quisiéramos ver que no todos los que están ahí participan, profesora, pero qué tan importante es que esté, por ejemplo, un prefecto en una reunión de participación. Yo creo que todos, por eso uno de los componentes es el trabajo colaborativo. Todos somos importantes y todos, la autoevaluación tiene que partir de todos para que de esta manera todos llevemos a la escuela al lugar que queremos llegar. Ok, hablamos de estos componentes, pero esta parte de la autoevaluación es importante para las diferentes escuelas, pero también es importante en esta serie de teleconferencias, cómo se va integrando la relación de la gestión a nivel de las áreas, del total de las áreas. Tenemos cuatro áreas de operación y para ello hay una coordinadora, nuestra coordinadora, que está como responsable, contadora Isabel. Esta parte de esta serie de trabajos que vamos implementando, con la experiencia que usted ha tenido, ¿qué nos está resultando? ¿Cómo está resultando esta evaluación en este trabajo? Bueno, en primera instancia, la visión de nuestro director general, desde que el PEC llegó a dirección general, fue que todas las escuelas trabajaran con el modelo de gestión educativa estratégica, y bueno, esto se fue haciendo paulatinamente. Hoy podemos decir que las 119 escuelas están incorporadas al programa Escuelas de Calidad, y eso ha sido un trabajo en el cual las áreas de operación y gestión, las cuatro áreas, se han integrado a ese trabajo. Ellas están realizando un trabajo muy importante, yo le llamo un trabajo de filigrana, porque han adoptado sus formas de trabajo a lo que propone el modelo de gestión educativa estratégica. Entonces, cada una de ellas está trabajando armónicamente con sus escuelas. Prueba de ello está aquí el profesor Aldo y él nos hablará de su experiencia en el área, pero sí, a estas alturas podemos hablar de un trabajo de innovación, de un trabajo de creatividad, y sobre todo, escuchar a los actores en las escuelas hablar de gestión educativa estratégica. Es muy gratificante que los coordinadores estén identificando las palabras de trabajo colaborativo, de liderazgo compartido, de rendición de cuentas. Es muy grato, ¿verdad?, que estén haciendo propio esta gestión educativa estratégica. Yo he estado acompañando a la contadora Isabel en este tipo de trabajos, y lo que dice es realmente importante, el manejar, el que las escuelas tengan un lenguaje común ha sido muy difícil. El modelo se ha prestado para que nosotros trabajemos en cuatro dimensiones que tiene la escuela, y es ahí precisamente donde para nosotros es gratificante, después de 2006 a la fecha, ver que nuestros compañeros coordinadores hablan del modelo de gestión, y que ya no estamos hablando al vacío, sino ya hay el lenguaje al menos, no solamente es al menos, ahorita vamos a hablar en algunos otros elementos, se están manejando con mayor énfasis en cada una de las escuelas. En ese sentido, profesora Rosa, yo quisiera que nos comentara las dimensiones, un poquito detallado, ¿qué trata de la dimensión pedagógica curricular? La pedagógica curricular nos habla de la planeación, la planeación anual, la planeación didáctica, la planeación de clase, también nos habla del clima en el aula, la administrativa nos habla de los recursos, recursos materiales, recursos financieros, la infraestructura, la dimensión… De participación social. La de participación social es la, como el nombre lo dice, la participación de los padres, la participación activa, y el dar solución a las demandas también de los padres. En la práctica, en la realidad, esto ha tenido un importante reflejo en el que hacer educación. Y una de las dimensiones importantes que ha manejado, la Escuela 88 nos trajo sus experiencias sobre cómo parte en ese análisis de la dimensión pedagógica. Y claro, como lo comentaba hace rato, fue la autoevaluación, y ese liderazgo compartido, que es muy importante que lo maneja el PEC, es acerca de que el director sea la autoridad, la máxima figura para que pueda y ejerza el trabajo colaborativo de cada una de las áreas, mandos medios, docentes, administrativos, servicios educativos complementarios, y por qué no, también los de intendencia, para ver cuáles son las demandas que se pueda tener cada una de ellas. Si partimos de un autoanálisis, cada maestro aportó las características que se podían implementar a partir de este nuevo PETE que trabajamos del 2011 al 2014. Conocimiento pleno del nuevo plan y programa de estudio, un buen rapor entre el alumno maestro, el buen conocimiento y el manejo de cada una de sus clases, la buena planeación de las secuencias didácticas que deberían de presentar a uno, pero tampoco nos dejemos de lado el compromiso que nosotros, como coordinadores académicos tenemos, que son las visitas técnico-pedagógicas, de que de ahí partemos como primera instancia para poder dar esos buenos resultados a ellos. El gran apoyo que jefaturas de enseñanza dan, con sus observaciones prácticas en la parte co-curricular que se está trabajando. Otro tema importante por ahí también es habilitar espacios, en la Técnica 88 en este año se habilitaron tres aulas más, ya que contamos con 15 grupos, entonces ya no están deambulando de un salón a otro, en lo que cambian a danza, educación física y los ocupan, sino cada uno ya tiene sus lugares fijos, aunque bueno, por infraestructura la escuela, pues se encuentra ubicada en una zona que son de cuatro edificios y tienen que se trasladar a cada uno de ellos, pero bueno, aún así se va trabajando y se va trabajando y sacando esos resultados. Profesor, ¿y eso se debe a que ustedes en su análisis detectaron la necesidad de la creación de estas aulas? ¿Así lo detectaron en su programa estratégico? Sí, claro que sí, porque bueno, como te comentaba, si cada grupo se va moviendo clase por clase, bueno, se va haciendo toda una manifestación ahí de alumnos y si cada maestro contiene su propio salón de clases, tendrá la vigilancia y sabrá que no se perderán minutos durante toda la clase. Eso se venía gestionando de dos años anteriores, lógicamente bueno, se gestionó esos tres, se buscó la gestión con la delegación, nos proporcionaron esta ayuda con la doctora Amalia Zavaleta, que es nuestra directora, se cambió la infraestructura casi total de la escuela en el sentido de la pintura y en estos tres espacios que les estoy comentando, en los que están todos invitados a conocerla, bueno, nos ayuda a poder aterrizar en cada una de estas metas que estaban planteando. Es importante, recordemos que el clima dentro del aula es valiosísimo. Dice que hay una situación muy importante que hay que relevar, o relevante aquí, que es lo que es la planeación académica. A veces, yo no sé qué experiencia tenga la profesora Rosa, sobre la planeación académica, qué pasa en su escuela en la planeación académica, hay un análisis de lo que está pasando en el clima, en el aula y lo que hace el maestro con sus alumnos. En la escuela secundaria técnica 6, sí, la gran mayoría, yo creo que el 99% de los maestros entregan una planeación, una planeación real, una planeación que sí se está llevando a cabo en cada una de las clases. Nosotros llevamos un seguimiento con diferentes indicadores y esos indicadores, alguno de ellos sería, por ejemplo, el subir el… ¿El internet o…? No, 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 el subir el… Ah, el punto del aprovechamiento. El punto del aprovechamiento. Y mi indicador, mi comparativo va a ser, ¿cuál fue mi resultado el año pasado? O sea, eso ustedes lo han programado. Sí, nosotros colegiadamente marcamos esos indicadores. Entonces, el comparativo es, soy yo misma en relación al año pasado. Entonces, es una autoevaluación real. O sea, ¿es un compromiso de los maestros para esforzarse a llegar a eso? ¿Puedo llegar nada más con subirle los puntos a los alumnos, a las calificaciones y a lo mejor yo llego con eso y elevo la calificación? ¿Realmente es así o se está manejando una relación con la situación específica del aula? No, se está manejando, incluso se tiene que plantear y plantear las estrategias. ¿Hay estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje? Claro, y también capacitación, capacitación de parte de los maestros e incluso, ¿no? El estar innovando, el estar haciendo uso, implementación de las TIC en el aula también. Muy bien, bueno, esto ha cambiado un poquito la mecánica de trabajo en este modelo de gestión, ha cambiado la mecánica de la operación en las escuelas y la mecánica de trabajo de los diferentes profesores. Yo quisiera que nos contara aquí, profesor Aldo, ¿qué es lo que está pasando en su área, en el área de operación y gestión? Muchas gracias. Mira, sí es cierto, sí han cambiado mucho, hemos tenido que irnos adaptando a los cambios que se vienen dando. Nosotros hemos insistido con los planteles que es muy importante que realicen una autoevaluación precisa de la situación de la escuela. Es muy importante, porque de nada sirve que hagas un proyecto, un plan estratégico, que nada más va a ser de escritorio. Tiene que ser algo planeado, pero planeado en lo real, ¿sí? En donde tú debes de conocer cómo se están moviendo los actores educativos, todos, 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 y qué situaciones te están impactando, ¿sí? Si tú no lo haces, de nada te va a servir, vamos a seguir mintiendo. Y eso es lo que hemos tratado de rescatar. Nosotros, por ejemplo, tratamos de apoyar mucho a los planteles, desde el momento en que trabajamos junto con ellos, en proporcionarles la información que ellos requieren. En este caso, por ejemplo, a los directores, cuando se termina el ciclo escolar, el área de supervisión rinde un informe de la situación en que se queda el plantel, se le entrega al director junto con las estadísticas, se analiza, se hace una reunión con ellos, para que ellos vayan detectando cuáles son sus problemas y lo lleven a sus colectivos escolares. Fíjese, profesor, aquí tenemos una… no está con nosotros la profesora Isabel, que es una de las jefes de enseñanza que estuvo con nosotros platicando sobre el trabajo técnico-pedagógico y lo que es la autoevaluación en este rubro. Y ella nos decía que en los diferentes informes PETE que se dieron, que apenas se acaban de dar para el 2010, 2011, había una situación donde no… la planeación a veces no correspondía a la situación real que había ahí. Entonces, esto que está… ustedes, ¿qué hicieron? ¿Qué trabajos han realizado como área para mejorar esta situación? Mira, nosotros lo que hemos tratado es de acercarnos mucho a todo lo que son las figuras, las autoridades de la escuela, empezando desde el coordinador, que desempeñe su trabajo, darle seguimiento, apoyarlo, no es señalar, es apoyarlos. Lo mismo con los subdirectores, ver que hagan sus recorridos, que estén al pendiente de las situaciones, con los directores iguales, se trata de apoyar a las autoridades. Es lo que se trabaja como acompañamiento. Exactamente, darles acompañamiento para que ellos se sientan seguros y puedan desarrollar su trabajo como debe de ser. Y en caso de existir algunas problemáticas, nosotros procuramos canalizarlos hacia las autoridades inmediatas para que busquen ese apoyo. Y no lo han sentido todavía este trabajo de supervisión, tanto de los jefes de enseñanza como de los inspectores, los directores, como una situación de que, bueno, ya nos vinieron aquí a… ¿cómo se llama? A balconear, ya nos van a pegar, no lo ven así. ¿Cuál es la interpretación que le dan ellos? No, ellos bien saben, se ha platicado mucho con ellos en el sentido de que nuestra función es apoyarlos para resolver las situaciones que se presentan en la escuela. Una constante comunicación. Al respecto, me gustaría también mencionar lo siguiente, que tal es el involucramiento de todos los actores que viene desde la dirección general, la gestión para que los directores tomaran el curso del modelo de gestión educativa estratégica y la cual bajó también a los maestros, se socializó en la escuela y también la información llegó a los maestros, para que todos estemos involucrados. Fíjense, les comentamos que esta parte, esta serie de programas que se hicieron desde que estamos viendo las teleconferencias pasadas sobre lo que son los enfoques en las asignaturas, como esto que estamos viendo, nació del análisis de los PETES. Y pese a ello, todavía nos quedamos colgados de algunas cosas. Contadora, yo no sé ahorita después de las experiencias que hemos tenido, ¿qué otras cosas tenemos reservadas o qué otras cosas se van a realizar al respecto? Bueno, a través del área, a las áreas de operación y gestión, como les decía, como comentábamos, tienen ya ellos sus programaciones durante este ciclo escolar. Además de que ya a nivel de la planeación institucional, se va a llevar a cabo la semana de planeación en la última semana del ciclo escolar, o la semana PETE, como todos los directores ya le han bautizado. Esta semana va a ser entre el 1 y 5 de julio, y es precisamente donde se va a aterrizar todo esto que ustedes están platicando. Ya va a haber un tiempo propicio para la planeación en todas las 119 escuelas. ¿Ha sido realmente esto un reclamo? Claro, sí, esta necesidad surgió de los directores, de los maestros, de los coordinadores que decían, queremos un espacio para planear, porque nunca hay tiempo. Entonces, a fuerza de esa insistencia, pues nuestras autoridades se escucharon y se sensibilizaron y además se están apoyando de esta manera. Y eso pues es un gusto que podamos compartirles, ya que es un hecho que esta semana se va a llevar a cabo al finalizar este ciclo escolar. Mira, sí, no quiero dejar de mencionar, sí es muy importante el papel del supervisor en la escuela, nosotros hemos logrado que se involucren mucho en la realización de los PETES y esta semana que se va a llevar a cabo, va a permitir que el supervisor a cargo de esas escuelas pueda trabajar con ellos y le vaya dando el acompañamiento a lo largo de todo el ciclo escolar, eso es lo importante. Tengo aquí algunas aportaciones de la Escuela Secundaria Técnica 73, y las dimensiones que mencionas son las que aborda el PETE, la 63 es buen tema para que se inserte en un curso de carrera magisterial. De hecho, esta actividad sobre la planeación debe de ser parte y debe de ser tomada en cuenta, ahora con los nuevos cambios de carrera magisterial, se tiene que tomar en cuenta para precisamente estar, apuntarse o inscribirse en la carrera magisterial, es casi obligado. Escuela Secundaria Técnica 42, las TIC son una muy buena herramienta para los profesores y alumnos, la Escuela 113, considero que sería importante dar un tiempo adecuado a la realización de la planeación y enseñanza de hacerlo, ya comentó la contadora lo que es la semana PETE, la Escuela 73, no olvidemos que algunos docentes se ven rebasados por diversas actividades que le asignan, lo cual rebasa su tiempo para tener grupos con el compromiso que se espera. Sí, es cierto, realmente a veces la planeación docente no es tan rígida, la planeación se debe de adecuar, debe de ser flexible, por eso el modelo dice flexibilidad, es uno de los componentes que maneja y por eso es importante que lo consideremos así, no son rígidas. Bueno, el tiempo nos ha comido, yo quisiera que… vamos a tener otras oportunidades, van a tocar otros temas sobre lo que es la gestión escolar y yo los invitaría para la siguiente sesión, vamos a tener otro tema de lo que es la planeación estratégica y los invito a esta charla. Muchas gracias por su atención, gracias compañeros por esta participación. Gracias. 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 Gracias.